Música Música Amor Música Quizás lo nuestro tenga que acabar Música Amor Música Amor Música Quizás lo nuestro tenga que acabar Música Quizás Me marche para verte nunca más Música Pero jamás morirá este amor por mí Música Tus padres no lo pueden aceptar Música 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 llegado a mí y amarte es tan no casado ya. Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Vecamos porque estoy comprometido y nada más. Sabes que lo nuestro es un amor de primavera que no me alcanzará la noche entera para darnos tanto amor. Pretenderte olvidar es morir todo lo que da, es felicidad pretenderte olvidar. Tú comas tantas cosas, tú las recordarás. Yo, yo daría mi vida por ti. Pero no, no me vas, no me pidas que escoja entre ella y tú. No, no me pidas que escoja entre ella y tú. No, no me pidas que escoja entre ella y tú. No, no me pidas que escoja entre ella y tú. No, no me pidas que escoja entre ella y tú. No, no me pidas que escoja entre ella y tú. No, no me pidas que escoja entre ella y tú. Pues conmigo conociste el amor. No, no me pidas que escoja entre ella y tú. Cuánto has querido, yo te supe mal. Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, es a mí, a quién querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Sí, el amor, sí, el amor